¿Cuál era el que entraba y te decía, Ruggieri, hoy no, no me pegué? Viali, Viali. ¿Cómo era Viali? ¿Qué te decía? Nunca es Viali. ¿Qué te decía? Me tenía terror, vamos con el fútbol, hoy no me pegué. ¿Y vos qué le decías? Te voy a matar. La primera, la primera te voy a matar. Un día, en el Banco Federal, que ya no está más, por eso lo nombro. ¿Por qué iban a cobrar ahí? Sí, nosotros tenía Guillermo Coppola, era el gerente. Claro. Entonces, había quilombo, oíste, con la hinchada, y dicen, bueno, reunión con la hinchada. Cinco jugadores, cinco de la hinchada. El abuelo, el chueco, el gitano, cabeza de poromba. Yo sabía, yo sabía. Sabía que se veía. Cinco de nosotros. Y manzanito. Cinco de nosotros. Llegamos a la reunión en la oficina del gerente del banco. Reunión. Bueno, entonces era una pelea, iba a ser. Entonces, ¿dónde nos peleamos? Iban a buscar un galpón, y era, bueno, eran parejas. Y yo le dije, yo, abuelo con vos. Porque yo no quería el chueco. El chueco, digo, que se arregle cualquiera con el chueco. Porque el chueco no era que te pegaba, y una vez que vos estabas en el suelo, no. Él iba y te mataba. Entonces, yo no quería el chueco. Entonces, el flaco Gareca estaba cachocordo al galleguito Vázquez. Le tocó al chueco. Cuando le toca al chueco, empezó el galleguito. No, ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Para qué nos vamos a pelear? Salimos todos amigos. Había revuelo en la mesa, todo. No, la de Careca 3 en México. Esa, esa sí. Ese Careca 3, uno que jugó en la selección. Que lo fuiste abocada. Que te rompí. Que lo fuiste abocada. Entró, me pegó una pina y se fue. ¿En el 91? En la Copa América. Con Brasil, que le ganamos. ¿Y vos cuánto le enganchaste? 3 a 2. ¿Cuándo le enganchaste? Dos años después. ¿Y no se te había pasado? ¿Cómo le tomó la patente? Lo tenía, pero son cosas que te da, viste, que te da el señor. Te da la posibilidad. Ah, vos decís que el señor en quien... O sea, vos decís que Dios... La venganza. Vos decís que Dios... Eso te lo puso, era un tipo muy creciente. Vos decís que Dios te puso... Tomá, pegale a Careca. Tomá, date el gusto. Diente por diente. Te digo, se están un par de curas, se están tirando... O sea, vos decís... Bueno, un par de curas. Opina de todo, es tremendo. Es el panelista más completo de la historia. Bueno, el cura de mi barrio. ¿Sabés lo que me siguió para que me case con Nancy? Dale, casate. Te tenés que casar. Le digo, padre, hace 30 años estamos bárbaros. No necesitamos casarnos. ¿Para qué? No, porque yo te quiero casar. ¿Cómo terminó la historia? Se casó el cura. No busqué y lo encontré. Y lo te casaste vos. Y sí, me enamoré. ¿Vos no te casaste todavía? No, es muy fuerte. Es terrible. Pero bueno. Ahí está. Ahí está la patada. No, qué patada. Mirá la piña que ya me pegó. Me rompió la... Me quebró. Mirá, ahí me dio. Ah, ahí te pegó. ¿Viste? Sí, sí, sí. Fue derecho a pegarme. Mirá, mirá. Es el otro careca, eh. Careca 3, un rubio. ¿Te lastimó? ¿Me quebró la nariz? ¿Y cómo fue el día que lo contó? Ahora te pegó bien, eh. No, después... Pará, pará. Después fui al micro de los brasileros. Me le metí con hielo, así. ¿Te subiste al ómnibus? Subí, estaba allá atrás. Las patadas y piña que me dieron cuando subí. ¿Los compañeros? Los brasileros. ¿Fuiste solo al micro? Sí, fui a buscarlo. Pero no sabía las piñas que me dieron y las patadas. Me bajaron del micro. Pero vos sos un verde. ¿Cómo te mandaste a ver? No me importa. Le dije, ya te voy a encontrar. Noventa y uno. Noventa y tres yo, América y México, juego. Partido con el Monterrey. Estoy en la charla con el Zurdo López. Y dice, bueno, de nueve Careca 3. Le digo... Uy. No, porque es goleador. Le digo, Zurdo, este es Careca 3, un rubiecito de la selección de Brasil. ¿Qué juega? Sí. Olvídate de eso. No juega. No, me dice, ¿te van a echar? No me van a echar. Quedate tranquilo. Salimos a la cancha en el Azteca. Salió el Monterrey. Yo corriendo al lado del Monterrey. Viste los equipos González. Yo me fico en el Monterrey y al lado de Careca. Le digo, ¿viste las cosas como son? Mirála ahora. Ahora te quiero ver. Ahora vas a ver lo mal que la vas a pasar. ¿Y qué hizo? A los 20 minutos, dividida, Careca en el suelo. Camilla se me va. Se me va de la cancha. No había sido vos el que lo había enganchado. Se me va. 20 minutos corriendo la camilla y diciéndole, no te vayas a la concha a tu hermana que no te pegué todavía. Y el tipo picó y se fue a la mierda. Se fue de la cancha. El amistoso que lo agarra, le lo cruza a un gran delantero. Dije el nombre, ¿no? Sí, a Bebeto. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? Lo cruza después de 10 minutos. Porque Bebeto arrancó y empezó a hacer... Era... Filuleta. ¿Viste lo que era Bebeto, no? En el aire iba. Iba también en el aire, livianito. Y arrancó el partido. Fueron un par de meses antes del Mundial 94. Y lo cruzó mal. Entonces levantó y le dijo, Ruggeri, por favor, es una... Un amistoso. Y le dijo, no, acá no hay amistoso. Ningún amistoso. No me hagas esa más. Sí, algo así. Le dijo este. ¿De acuerdo? Sí. Este inventa. ¿Y lo cruzó? No, fue así, me acuerdo. ¿Y Bebeto le dijo que venía al Mundial? No, y Bebeto después se corrió un poquito. Lo fue a buscar. Pero enseguida. Muy vivo. ¿Y qué? Sí. Este, era muy inteligente. Uno de los jugadores más inteligentes que he visto. Quizás el más. Porque él sabía. Sabía cuando se enfrentaba a jugadores que lo podían complicar. Y utilizaba todas las otras cositas. Los otros factores. Es bravo. Es bravísimo. Que dijiste el primero que era con la dos. Y a Manu Sovich que lo marca. Caminaba por la cancha y decía Batistuta. Yo no lo entendía. No hablaba nada. Y decía Batistuta, Batistuta. Y va para allá. Batistuta para acá. Batistuta para acá. Le digo, ¿qué te pasa con Batistuta? Yo le hablaba español. ¿Qué pasa con Batistuta? Es el goleador. Es el goleador. Le entendía. Es el goleador. Es el goleador. ¿Cómo lo marcamos? ¿Usted quiere que lo marque? Sí. Bomber. ¿Listo? Se lo marco yo. Bomber. Quédese tranquilo. Estópero a Batistuta el domingo. ¿Y? ¿Cómo salimos? 0-0. 0-0. 7-0 perdimos. ¿Cuántos goles metió Batistuta? ¿Cuántos goles metió Batistuta? Ni uno. El ya no. El ya no. No, no. A mí no importa. No, ¿cómo que te importa? No, señor. Porque yo le dije, yo te marco a Batistuta, arregla el otro quilombo que tenés. Lo marcaba a Batistuta. Batistuta me decía, soy el goleador del campeonato. Hijo de puta, 7, dejame hacer uno a mí. No, le digo, Batistuta, yo dije que te iba a marcar a uno. Cagaste. 0-0 gol. ¿Cómo terminó la historia el tipo? Ruggeri marcaba Batistuta. Pasaban gol. No, le digo, ¿y los demás qué carajo hacían? Insiste Galeto, la tiene Neto para entrarle. Lo taparon a Neto, sigue Neto. Sale Chilabé. Aquí está el paraguayo. Y lo persigue Neto. Y se frena Chilabé. Sacala. ¡Ah! Baceda tirado acá, fuera del área. Sí. Cone para San Lorenzo de la izquierda. Yo estoy así, ya caliente, porque me iban ganando. Viene Chilabé, hace así. Sí. Y me escupé acá. Y yo caliente y Chilabé de ese lado y yo acá. Y Sánchez nos miraba. Le digo, Sánchez, no lo vas a echar, vos lo viste que me escupió. Sí. No lo vas a echar, yo una patada antes que termine el partido le voy a pegar. Era Chilabé y yo no veía a nadie. No veía a la gente, te juro. La tiró para allá. Ahí. Y la tiró. Y ahí entré. A correr. Cuando llego, que me voy a tirar, Pancho dice, ahí, a ese, a ese, a ese. Chilabé hizo así y me vio. Yo agarro y toco la pelota despacio al lateral y salto. Y ahí pasa Rogerito de abajo. Y se corrió Costas y no lo quebró a las dos pies. Sí, me da, porque le da hasta los tobillos. No, no, no. A qué tobillo, a la rodilla. A la rodilla, me tiré acá. Acá, le quebraba, le quebraba a las dos pies. Se tiró de atrás. Y me iba a agarrar, me parten un poco cuando el fútbol. Sacala. Ah, qué fuerte que le fue Ruggeri. Llega Chilabé. Esa es jugada de expulsión. Y ya, porque no la había dado bien. Sí. Entonces seguía cariño. Momento para la historia de nuestro fútbol es cuando te saca con Vélez. No, una cosa de lo... Nunca me había sacado. Mirá que me dirigió, ¿eh? Nunca me había sacado. Cuando veo el cartel con el número 6, me estaba agarrando una tasca que me agarró. Claro, él tenía, ¿cómo se llama? Un problema con Chilabé. Y entonces esperábamos todo que se calve. Bueno, no se calmaba. Y entonces le digo, saquémoslo del cabezón. Ahora, en el momento que va de atrás, pum, y se le tira los pies. No, una cosa, pero era saber lo que era. ¿Qué decían ustedes? No, una cosa así, pasó así, le digo, viste, rum, una... ¿Qué es? El tren bala era, viste, una cosa, pero impresionante. Y cuando lo saco, viene. Y lo abrazo. Estaba abrazando la bomba tónica. ¿Sabés lo que era? Me digo, vos sos el mejor, sos el más lindo, sos un monstruo, ganaste todo, me lo tenía. Yo lo que quería es llevarlo. Hablaba así. Y yo voy al banco y me siento. Y vení a agarrar la cara y me decía, sos el más grande, sos un monstruo. Dejame, Bambino, ¿verdad? Si no lo saco, todavía estamos en la cancha de B. Era el 6 del Real Madrid, cabezón. El 6 del Real Madrid, claro. No, campeón del mundo. Campeón del mundo. Los dos, él técnico y yo también. Entonces. Yo estaba en una lesión y me dice, vení a mi casa hoy a la tarde, traes ropa. Digo, traes ropa a la casa, viste. Bueno, voy, me dice, anda a cambiarte. Me da vergüenza, viste, estaba la señora, la hija. Digo, ¿cómo me voy a cambiar? Cambiate, vamos. Vamos a la plaza. Escuchen, eh. A la plaza. Le digo, ¿qué vamos a hacer, Carlos? Dale, empecé a correr. Alrededor de la plaza de Flores, la de Rivadavia, la vida. Un millón de personas. Era el estadio, así la gente. Él en el medio y yo corriendo así. Vos vestidos de jugador, Ruggeri. Yo vestido de jugador. Campeón del mundo, los dos. Y había un partido de fútbol de pibito. Diez años. Así era. Acá me llegaba. Y yo veía, mientras yo corría, veía que él paró el partido y le sacaba las camisetas a cinco pibitos. Dejaba en cuero a cinco pibitos. Cinco pibes con camisetas. Yo digo, partido, digo. Partido. A ver, a ver, a ver, mentira. Vale, vení. Y le digo, no puedo jugar con los pibes, Carlos. No me hagas en la casa de Flor. Un millón de personas. Le digo, la gente nos está mirando. Me llegan. Son diez años. No, no, ya les hablé. Tenía que patear porque me dolía la pierna. Y le digo, no le puedo. No, no, no le voy a patear. Al arquerito. Ay, mi amor. Y le pateaba. Y pateaba. Y me dice, pateale fuerte que el pibe ya sabe. No pasa nada. ¿Para probarte? Para probar la pierna. Pateaba, pero pateaba para los costados. Si los pibes eran así chiquititos. No se puede creer. Es increíble. Cuando nos estaban pegando la paliza que nos pegaban contra Brasil, los brasileros en el 90. Vos estabas jugando ese partido. Bien. Realmente, ¿vos te dabas cuenta que te estaban pegando? No. Mentira. ¿Te vas a dar cuenta que pateaban y hacía ping? Y del rebote ni la agarrábamos. La agarraban ellos y pateaban otra vez y pegaban el otro. Le daban ahí que la platea y mirá lo de ahí. En serio. Es la primera vez que en un mundial le habíamos hecho la valija antes. Eso es mentira. Esa valija no se tocaban nunca. Y ese día dijimos... Vamos a armarla que... El entretiempo le fue bueno. Eso es mentira. Vamos contra un Brasil... Armando la valija antes, ¿en serio? ¿Te acuerdas lo que corría Baldo? Ese era el... No lo podía... Ni lo veíamos. No lo veían, ¿no? Se escuchaba. Nunca había algo igual. ¿Y el entretiempo? No, en el entretiempo estábamos todos así, mirá. Como estamos... No, pero escuchá, escuchá, esta es bárbara. Hagan silencio. Hacemos silencio. En el entretiempo... Venimos del baile. Sí, sí. Estábamos todos así. ¿En serio en silencio? Sí. Así. Cinco minutos, diez minutos, quince. Dijimos, bueno... Viene el árbitro, hace pipi para adentro de la cancha. Dijimos, bueno, vámonos, no hay cambio. No hay cambio, ¿no? No. Levantamos, levantamos, nos fuimos para el túnel, nos vamos caminando por el túnel y ahí Bilardo de atrás dijo, perdón, perdón, me olvidaba. Si se la siguen dando los de amarillo, vamos a perder.